Filtran polémico audio que involucra a Cancillería, detalles generan de reacciones en las redes redes sociales. Días complejos vive el gobierno, donde a las polémicas de las últimas semanas, indultos y acusaciones constitucionales. Ahora se sumó una más. Resulta que se filtró un audio desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el cual la ministra Antonia Urrejola junto a sus asesores se refirieron en malos términos al embajador de Argentina en Chile tras sus comentarios sobre el rechazo del proyecto Dominga. En cuanto al audio, y según informaron medios como Bio Bio, la conversación entre las autoridades incluyó hasta diversos garabatos. Al hacerse público el audio, rápidamente la directora de comunicaciones del Ministerio, Lorena Díaz, presentó su renuncia la cual fue aceptada. Y agudizó aún más los problemas del gobierno. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron sobre la renuncia. Ante la filtración por error del audio de una reunión privada, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la directora de comunicaciones de esta cartera presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada, explicaron. Todo esto ocurrió mientras el presidente Gabriel Boric se encuentra en Buenos Aires por la Siete Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por lo que este conflicto le trajo más preocupaciones. Las críticas no se hicieron esperar y a través de redes sociales la gente se manifestó ante lo ocurrido. Lo cuote a RR el rechazo a Domínguez no fue por temas técnicos, sino políticos. MMM. Ya RR o sea, el gobierno mintió. De nuevo RR el audio filtrado de Cancillería le dice al país lo que todos sabíamos RR1JGC7 y C7AR. Lo cuote a un alumno en práctica se le ocurre grabar una reunión íntima y delicada en Cancillería. Ni a un desprolijo se le ocurre hacer esto a espaldas de la ministra. Ni a un irresponsable se le ocurre filtrar ese audio, exponiendo la política exterior chilena. Lo cuote el audio difundido erróneamente por la Cancillería es un monumento a la vulgaridad. La mediocridad y una severa ausencia de cultura de gobierno. Además, vergonzoso. Lo cuote perdón, pero filtrar un audio privado en una reunión de Cancillería no es una desprolijidad. Te están haciendo la cama directamente. Es gravísimo. Lo cuote las reuniones privadas, son privadas, más a nivel de Cancillería, quien grabó la reunión. Lo hizo con una intención claramente no muy buena.